En un tiempo el Cabo de Hornos, la última tierra del sur de América, representaba una de las zonas en donde el mar se convertía en un monstruo devolador de naves y marineros. Como decía Julio Verne en su novela El faro del fin del mundo, estos parajes no tienen nada de buenos, que la triste fama de los mares del Cabo de Hornos está justificada y que menudean los naufragios. Al fondo de la América Austral, al fin de la Patagonia, se encuentra el Estrecho de Magallanes y después Tierra de Fuego. Más allá, solo el mar embravecido y la Antártida. Para hablarnos de esta zona tan extrema geográficamente, tenemos con nosotros a un curtido marino con el que vamos a charlar en Puerto Chacabuco, en Chile. Allí se encuentra Mario José Infante, capitán de la Marina Mercante, que ha doblado más de 30 veces el Cabo de Hornos y centenares de veces ha navegado por aquellas latitudes extremas. Bienvenido, muy buenas noches Mario. ¿Qué tal Rogelio? Muy buenas noches desde Puerto Chacabuco, un saludo a la distancia. Sí, decíamos que el mar del Drake, bueno, ha sido casi tu hogar, ¿no? Durante muchos años. En efecto, casi mi hogar. Vivimos permanentemente ahí desde el año 1982 hasta 1995, comienzo del 95, fue casi permanentemente nuestro hogar, dado que ahí teníamos nuestra área de pesca. En todo lo que se denomina el mar de Drake. Sí, tuve oportunidad de entrevistarte para el programa Levando Anclas hace ya un tiempo, en el año 1992. Y al cabo de una temporada, recibí una carta triste tuya desde allí, desde el sur de Chile, comentándome que el barco en el cual pues siempre habías navegado, desde hace muchos años, pues había tenido un incidente y bueno, y se había incendiado. Afirmativamente, correcto eso Rogelio, fíjate que tuve un incendio que se tornó incontrolable en el mes de mayo de 1994, frío sur 5, un espinelero, un espalangrero, un buque espalangrero de profundidad. Nuestra especie de objetivo era el bacalao de profundidad, un pez muy valioso, del cual nosotros fuimos pioneros. La empresa mía fue pionera en el desarrollo de esa pesquería sur austral. Ahí fallecieron el capitán y un motorista. Este motorista, este tripulante, se llamaba Patricio Ollarzo, Ollarzo. Correctamente, Patricio Ollarzo, de la isla de Chiloé, originario de la isla de Chiloé, y el capitán Don Federico Horn, una persona bellísima, que desafortunadamente yo no andaba a bordo en ese viaje, dado que estaba haciendo mi último ascenso. Estaba rindiendo mis exámenes para hacer mi último ascenso en mi carrera en Valparaíso. Este incidente ocurrió a 85 millas al noreste de las Islas Georgias del Sur. Bueno, unas islas que están ahí perdidas y que no están habitadas simplemente por los pingüinos y lobos marinos, etc. Tiene que ser muy emocionante navegar por estas latitudes tan extremas. Bastante, bastante especial navegar por esas aguas. Yo siempre lo he comparado como la presencia que sienten los seres humanos que circunnavegan la Tierra en la Estación Espacial Internacional o en las cápsulas espaciales. Porque uno también siente lo mismo. Claro, ellos andan dos, andan tres, indudablemente, pero están totalmente incomunicados de la realidad. Y nosotros también, nosotros solamente nos comunicábamos con los fareros del Cabo de Orno, pasándoles nuestra posición. Y estábamos muy lejos, inclusive a veces estábamos a ocho días y nueve días de navegación del Cabo de Orno. Estábamos a mitad de camino, se puede decir, entre el cono sur de América y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, porque nuestras cooperaciones llegaban hasta las Islas Sandwich. Nosotros trabajábamos en todo lo que es el arco de Escocia, vale decir, desde las Islas Falkland, Islas Sandwich, Islas Horcadas y las Islas Chetland del Sur. Y ahí tomábamos todo lo, después, el área del Mar de Derey con las Islas Diego Ramírez. Mario, habéis tenido que aguantar mucha soledad, ¿no? Y sobre todo las inclemencias del tiempo. Muchísimo. La soledad, la soledad en realidad lo va robusteciendo, ¿ah? La soledad a bordo. Nuestro trabajo es muy extenuante. Nosotros teníamos nuestras jornadas laborales, duraban diecinueve horas, veinte horas, hasta veintidós horas en pie. Y, por supuesto, después venía un periodo de descanso de ocho horas. Indudablemente, no había tiempo para pensar mucho. Claro, cuando uno tenía un reposo ahí, pensaba, meditaba en la vida. Pero, indudablemente, el cansancio te impide tener otras actitudes. Hay dos alegrías, según mi experiencia. Habían dos momentos de alegría en la mar. Cuando comíamos y, posteriormente, cuando dormíamos. Y había una tercera alegría, que era un radioaficionado de Bilbao, nuestro querido y gran amigo, que nos conectaba con el mundo y que era nuestra tabla de salvación frente a cualquier adversidad. Me refiero a José María Yopart, de Bilbao. José María Yopart, que gracias a él, pues, en cierta ocasión, allá por el año 1992, realizamos esa entrevista en directo, cuando estabais navegando por el Cabo de Hornos. Él, este radioaficionado de Bilbao, pues, nos ponía en conexión con vosotros por medio de la radio y podíamos conectar. Y gracias a él, bueno, pues, parece que os hacía salir de la soledad diariamente, ¿no? Y me acuerdo que... Nos hacía salir de la soledad, nos acompañaba y nos daba fe, y nos daba un... era como un faro, un faro que teníamos nosotros a través de las telecomunicaciones, porque él nunca nos dejaba y muchas veces nos ayudó en conseguir cosas. Cuando cambiaron las frecuencias internacionales, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que tiene su sede en Suiza, a través de él nos conseguimos todo, todo, todo el nuevo listado de frecuencias internacionales. Tú te imaginas que ni en Chile la tenían, yo ahí disponía de todo, de los más modernos, gracias a él, así que imagínate, nosotros siempre guardamos un gran afecto y un gran cariño por él. Damos aquí un saludo a José María Yopar, que seguro que nos está escuchando. Bien, y esto era de aguantar la soledad a los marinos ahí en el Cabo de Hornos, y también las inclemencias del tiempo, como decíamos, pues la bravura de estos mares australes es grande, ¿no? Me acuerdo que en el año 1991 os cogió una ola gigante a las 7 de la mañana, ¿no?, de sorpresa. ¿Te acuerdas de aquella anécdota? Correctamente, lógicamente la tengo muy grabada en mi memoria y muy grabada, se puede decir, en el disco duro de la experiencia, porque una ola muy sorpresiva, una ola muy sorpresiva, navegando con rumbo 090, vale decir, iba navegando de oeste a este, y me encontraba más o menos a unas 7 millas al sur del Cabo de Hornos, y precisamente iba en demanda de Georgia, de la Georgia del Sur, y tenía antecedentes de que estaban capturando los rusos, de que andaban los rusos capturando, y yo tenía especial cuidado por un caladero que habíamos descubierto, que habíamos encontrado un caladero muy productivo, y yo tenía la información de que ellos venían bajando en ese momento, ellos zarpaban desde el puerto de Murmansk, así que te puedes imaginar el viaje que pegaban ellos, bastante más largo que el mío, yo sabía que ellos venían por el Atlántico de Lehuaraca, y yo tenía que tratar de llegar antes que ellos a esa zona, para que no me cogieran los peces, y por supuesto cometí un error, porque me debería haber ido un poquito más hacia el sur del Cabo de Hornos, debería haber pasado más o menos a unas 9, 9.5 millas al sur del Cabo, y vi que había la suficiente holgura, y corté más recto hacia el Atlántico, a 7 millas, por supuesto, ahí es más bajo, la profundidad en ese momento era más o menos 120 metros, me marcaba la profundidad, iba con Margruesa, era un temporal de hueste, hueste-norhueste, Margruesa, va a decir la nave totalmente empupada, iba con muy buena velocidad, iba más o menos a unos 12,5 nubos, casi 13 nubos de velocidad, y se me viene una ola gigantesca, pero enorme, por la aleta de Estribor, puede decir más o menos por tu hombro, el hombro tuyo del lado derecho, y por ahí me ingresa una ola, pero gigantesca, me rompió la cubierta de proa, me levantó las tapas de escotilla, que eso es lo que más me impresionó, que viniendo una ola que como que te golpea la cabeza, y levantó, levantó las tapas de escotilla de proa, salieron disparadas, me golpeó el puente, me rompió el puente en una ventana, en una claraboya, y también me rompió una embarcación de seguridad, que yo manejaba ahí en cubierta, un bote que tenía doble fondo, doble casco, un bote de seguridad de fibra, me lo partió, eso fue una sorpresa muy grande para mí, porque no me la esperaba, imagínate yo viendo la mar, viendo las condiciones, pero eso te demuestra que el Cabo de Hornos es muy sorpresivo, y la verdad que siempre, yo le tenía mucho recelo después de ese accidente que tuve. Y se hizo real la leyenda del Cabo de Hornos, ¿no? De lo bravo que es, porque el otro día me comentaste que jamás existe la calma en ciertas latitudes, ¿no? Que el Cabo de Finisterre y el Mar del Norte, pues se quedan pequeños comparado con lo que es esta zona, esta latitud que bien conoces. Exactamente, yo que estudié en vivo, yo estudié en vivo en el Instituto Náutico Pesquero del Atlántico, organismo dependiente de la Sur Secretaría de Pesca y Marina Mercante de tu país, así que salimos a hacer prácticas, conozco el Mar del Norte, conozco ahí el Cabo Finisterre, todo eso, comparado con estos otros, no, no, no hay comparación, esto tiene unas fluctuaciones barométricas, las presiones barométricas, pero fluctúan, pero impresionante, la aguja parece como un velocímetro de un coche, entonces tú tienes unos periodos, pero escasísimos de calma, no creo que sean más de 4 o 5 días en el año, que se puede decir que el mar está como taza de leche, lo demás siempre, siempre unas marejadas, mar de fondo, viento cambiante, por supuesto predominante lo del cuadrante nor-northoeste, y cuando es sur-hueso heladísimo, porque trae todo el frío del continente antártico, es un mar muy muy difícil, y en profundidad, abajo en el fondo, unas corrientes, tiene una corriente muy fuerte, así que lo pasábamos muy mal ahí con nuestros palangres, defendiéndonos de las horcas, defendiéndonos de los cachalotes, y de las ballenas, porque pareciera que son aguas muy ricas en esos cetáceos, porque hay bastante cefalopo, hay mucho calamar por esas aguas. ¿Vosotros qué pescabais en concreto, Mario? Nosotros en concreto pescábamos, nuestra especie objetivo era el bacalao de profundidad, que en España también lo conocen con el nombre de mero, en Argentina lo conocen con el nombre de melusa negra, pero para no confundirnos, el nombre científico, de esos tichus eleginoides, es un pez de bastante profundidad, nosotros lo capturamos promedio, a 1800, 1900, hasta 2050 metros, desde los 1400 metros para abajo, ahí se encuentra en unos cañadones, en unos fondos muy irregulares, unos picos, pero muy muy filudos, que dejan la línea, pero muchísimas veces descortada, perdíamos muchísimo material, porque hay que trabajar en profundidad, no una línea flotante, no una línea que está a media agua, ni nada de eso, totalmente a fondo, un anzuelo muy robusto, y unos orinques, unos cabos muy muy fuertes, tienen que ser para poder traer nuestro producto, y desgraciadamente era muy atractivo, para las orcas, y también para los cachalotes, así que ahí teníamos un depredador, fuera de las condiciones climáticas, que son bastante adversas, nuestros viajes, nuestras mareas, que más o menos tenían una duración de 60, 70, mínimo 50 días, siempre zarpando, desde nuestro puerto base, puerto Chacabuco, ubicado en la decimoprimera región de Aysén, de nuestro país. En Chile, porque vamos a recordar, que estamos con María José Infante, capitán de la Marina Mercante, y nos hablan justamente desde allí, desde puerto Chacabuco, al sur de, podríamos decir del planeta, al sur de América, pero bueno, es una de las ciudades, una de las, bueno, poblaciones más al sur de, de todo nuestro planeta, y tiene que ser novelesco, ¿no? Pescar de esta manera, ¿no? Pues con un mar, y con un clima muy tormentoso, con orcas, con ballenas alrededor, y claro, habrá muchas historias de, de naufragios, ¿no? Que, que os contaréis los unos a los otros, ¿no? Los marinos que andáis por, por aquella zona, navegando. Correcto, correcto, y a eso, fíjate que se me estaba olvidando, el ingrediente, un ingrediente bastante, que teníamos muy a menudo, tanto témpano, ¿ah? Mucho iceberg, da mucho témpano, te explico, hay témpanos gigantescos, que miden una milla, dos millas de largo, y que tienen unos 150, 80 metros, 90 metros de altura, y modifican totalmente, las condiciones de mar, tú de repente vas navegando, con un mar muy encabritado, y de repente, sobreviene una calma, esto especialmente, en las islas Chetlan del Sur, cerca de la, isla Rey Jorge, ¿y qué pasa? Tienes enfrente, una tremenda pared de hielo, y que el radar, no lo ha detectado, porque desgraciadamente, por su formación, parece que las ondas, se desvían, y no lo reflejan, perfectamente, en la pantalla, y hay que ir muy atento, especialmente, con los témpanos pequeños, que afloran, y se sumergen, que afloran, y se sumergen, sucesivamente, así que hay que estar, todo el tiempo, observando muy bien, para la prueba del buque, cosa de no impactar, con esos témpanos pequeños. ¿Cuántas más, se habrán tragado tus ojos, ¿no? Muchísimas, el sistema, el sistema de gobierno, que yo tenía, es uno solo, tipo, yo le llamaba como, la empresa de ferrocarriles del Estado, igual que un maquinista, con el medio cuerpo afuera, y mirando, día y noche, el fanal, con unos fanales, que iluminábamos, para detectar los hielos, esa era la única forma, y nunca tuvo, ni ningún accidente, no me confiaba, en el radar. Sí, ¿y esas historias de náufragos, que, y de naufragios, que seguramente, eh, la relatáis, cuando os juntáis, los, los capitanes de barco, de esta zona del Cabo de Hornos? Por supuesto, siempre comentábamos, y especialmente, todo lo concerniente, a la navegación, que hubo a través del Cabo de Hornos, en la época, que fue la época gloriosa, del Salitre, un nitrato, un agono natural, que hay en el norte de Chile, en la región, del desierto de Atacama, ahí hay una riqueza, muy grande, de nitratos naturales, y que eran transportados a Europa, justamente, en unos veleros maravillosos, los Clippers, de cuatro palos, que realizaban la navegación, alrededor del Cabo, y hay muchos relatos, hay muchos relatos de naufragios, de ese tipo de embarcaciones, eran, una época gloriosa, iban cosiendo sus velas, se rasgaban sus velas, y tenían que irlas reparando, en alta mar, con Cabo, con todo, y, precisamente, en estos días, se han reunido, una confradía, que existe en Francia, que son los Cap Hornier, capitanes antiguos, que circunnavegaron, el Cabo de Hornos, en esos veleros, en aquella época. Sí, bueno, el otro día me contaste, cuando estuvimos preparando el programa, que te llamé, allí, a la zona más al sur, de tu país, de Chile, bueno, me hablaste de una barca, velera, del año 1919, que cargaba este salitre, estos nitratos, del desierto de Atacama, en el norte de Chile, y iba hacia Liverpool, y naufragó, y solo se salvó un hombre. Exactamente, eso fue un naufragio muy conocido, muy conocido el de esa barca, en estos momentos no recuerdo el nombre exactamente, y curiosa cosa de la vida, pensaban todos, estoy hablando a comienzos de la década del 20, que no había sobrevivido nadie, y efectivamente, había sobrevivido un hombre, que había ido a parar, en condiciones, pero pobrísimas, pero se mantuvo con vida, a las islas Diego Ramírez, que están ubicadas al sur de Cabo Horno, en el medio del mar de Drake, ahí había llegado uno de los sobrevivientes, uno de los náufragos de esa barca, hay todo un mito, referente a la cruzada, era muchísimo más complicado para ellos, cuando iban vacíos, que venían de Atlántico a Pacífico, porque generalmente, es más fácil navegar, de Pacífico al Atlántico, por la corriente Antártica, y por los vientos, que son mucho más fuertes, y general, muchos hicimos más, los que pegan desde el noroeste y hueste, hacia el este, que al revés, hacia el oeste. Y hablando de vientos y de velas, tuviste la oportunidad, de ver cómo pasaba José Luis Ugarte, el navegante solitario, cuando participó en la Vol Challenge, alrededor del mundo, esta recata alrededor del mundo, tú ibas justamente en tu barco. Eso es algo que lo tengo muy guardado en mi memoria, y hago llegar un homenaje, un homenaje muy sentido, ¿no es cierto?, a José Luis Ugarte, yo soy un admirador de él, posiblemente él no tiene idea, de que cuando cruzó el Cabo de Hornos, yo fui el único testigo, de su segunda travesía, según él relata en unos periódicos, que tengo de Bilbao, de aquella época, del año 93, yo fui testigo, de su travesía, del Cabo de Hornos, a las 07.45, del día 19 de febrero del 93, escuché, que él llamaba por HF, por radio, a la radioestación Hornos Radio, Charlie Bravo November, que ejerce soberanía, sobre las aguas territoriales chilenas, específicamente, en el punto más austral del continente, en el Cabo de Hornos, lo escuché, capté su señal, bastante buena, salía bastante bien, el equipo del Euskadi Europa 93, así se llamaba su embarcación, y me di cuenta, de que lo tenía en la cercanía mía, yo estaba, en ese momento iba navegando, con rumbo a la Sandwich, a las Islas Sandwich del Sur, y lo busqué por radar, y lo logré detectar, y traté de acercarme lo que más pude, él iba a una gran velocidad, iba muy bien, iba con una escora, me parece que iba escorado, un poco a vavor, con viento empopado, iba muy lindo, más rápido que yo, y me dijeron, yo que tenía 2.000 caballos, 2.500 caballos, él iba más rápido que yo, en el Euskadi Europa 93, a unas catorce, a unas catorce, dieciséis, catorce, quince millas, más o menos, me llevaba de delantera, cuando cruzó el Cabo de Oro, y yo iba de atrás, fue algo muy emocionante, le hago llegar un saludo, muy, muy afectuoso, a don José Luis de Ugarte, la realidad, lo admiro, yo, con toda tecnología del mundo, no me considero capacitado, para haber hecho, lo que él hizo, realmente, fue algo muy, muy emocionante, haber visto a la distancia, al Euskadi Europa 93, cruzar el meridiano del Cabo de Oro, algo muy significativo, y que lo tengo anotado, en mi bitácora personal, a las 07.45, del 19 de febrero, de febrero del 93, tal cual lo tengo aquí, anotado en mi bitácora. Mario José Infante, capitán de la Marina Mercante, pues un curtido navegante, que se conoce como, la palma de la mano, pues el mar de Drake, y nos está hablando, pues desde Puerto Chacabuco, una de las poblaciones, más australes del planeta, y hablando de lo que es la tierra, la Patagonia, la Patagonia, también es una tierra muy solitaria, ¿no?, para un hombre, además como tú, uno que vive solo. Sí, correcto, es tierra solitaria, pero tierra confortable, es un sector, no es cierto, muy austral, que afortunadamente, no es cierto, permite desarrollar la personalidad, de los hombres, que se afincan por estos lados, y que reconforta, después, a uno le cuesta, estar en lugares más habitados, yo, he estado en muchos lugares, donde he estudiado, yo soy de Santiago de Chile, a pesar de todo eso, ya me cuesta mucho, ir a esos centros poblados, me he acostumbrado muchísimo, por acá, a pesar de las inclemencias, del tiempo, a pesar de que es un poco difícil, no es muy fácil, salir de aquí, hacia el norte del continente, al norte de nuestro país, que está la capital de Chile, no es cierto, Santiago, todo eso, pero a pesar de todo, nos hemos acostumbrado, ya llevamos 16 años, en esta zona, y ahí, como hemos navegado estos mares, parece que como que, la queremos más, esta región, no sé si me entiendes. Desde luego que sí, ya lo lleváis, pues, metida en la piel, y bueno, y en el alma, ¿no? En la Patagonia, ¿no? Que, pues, hay cientes pan, ¿no? Alejado del desarrollo, y del resto del mundo. Exactamente, exactamente, a pesar de todo eso, pero que, en estos días, ¿no es cierto?, en estos días, que el mundo está bastante convulsionado, uno se da cuenta, que estamos siendo bastante afortunados, se puede decir, de la mano de Dios, al ver los noticiarios, ¿no es cierto?, se produce un acercamiento, y lógicamente, uno establece una comparación, entre ese mundo, y el que nosotros tenemos acá, y la verdad que se valoriza bastante esto, que es, un sector de paz, la Antártica, continente de paz, continente blanco, ¿no es cierto?, eso lo sabe todo el mundo, la Patagonia también, una región, muy inhóspita, muy alejado, pero que, se respira paz, se dan ganas de, de seguir viviendo, aquí no hay prisa, no hay ese apuro, por realizar, lo que el día de mañana, nos trae, hay que aceptarlo, y si no podemos salir, no salimos, y si no se puede hacer algo, no se hace, pero ya habrá tiempo, en todo caso, eso es, algo muy bonito, y algo muy valioso, con los años, se aprende a valorizar, cuando uno llega, lo toma como un tremendo desafío, pero después, cuando uno, acepta eso, lo toma ya, con absoluta normalidad. Ya, hay una frase, que se me ha quedado grabada, que ya me la has dicho alguna vez. Eso es correcto, afirmativo, el que se apura, pierde el tiempo, y efectivamente, porque no puedes planificar nada, lo que nos ha costado, establecer este contacto, lo que nos ha costado, nosotros, tener una comunicación fluida, todo eso te refleja, no, no sacamos nada, yo no puedo decir en estos momentos, a mis amigos, que me están esperando, en un pueblo cercano, que se llama Coyay, que a 80 kilómetros de acá, que voy a llegar a tal hora, no, negativo, no se puede, ¿por qué? Porque las comunicaciones, han fallado, no ha sido fluido, y ellos entienden, entonces, nada se puede tener, una gran seguridad, de que se va a cumplir un itinerario, de que se va a cruzar el cabo de horno, a tal fecha, en tal hora, en tal momento, aquí, se vienen abajo las comunicaciones, no hay mail, no hay nada, no hay internet, no hay teléfono, y te la tienes que aguantar, y cuando viene la nieve, cuando hay hielo, cuando hay escarcha en los caminos, todo tiene que andar, a un tranco más lento, así que, el que se apura, pierde el tiempo. Muy bonitas, muy bonitas frases, que nos envías desde allí, desde la Patagonia, desde el sur del mundo, gracias por haber estado con nosotros, María José Infante, apreciamos todas las palabras, que nos las mandas, desde un lugar, tan tan lejano, como Puerto Chacabuco, un fuerte abrazo, y ojalá tengamos, en otra ocasión, conexión nuevamente, para hablar de todas las vivencias, que tienes, y que has tenido, allí en la Patagonia, y en el Cabo de Hornos, como marino, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, y estoy a tu entera disposición, y a la disposición, de todos los amigos, que quieran contactarse conmigo, o con otros navegantes, nosotros tenemos, muy buenos contactos acá, tenemos gente, que tiene muy buenas experiencias, y felices, estarían encantados, en otros aspectos, hay otros, que han navegado, también igual que yo, y por supuesto, cada uno tiene sus vivencias personales, nosotros estamos muy agradecidos de ti, porque esto ha tenido trascendencia, aunque tú no lo creas, los cassettes, que tú nos enviaste, fueron escuchados, en la presidencia, de las empresas, para las que nosotros trabajamos, y se sienten muy orgullosos, de que, habiendo sido los pioneros, en el desarrollo, de la pescaría sur austral, ¿no es cierto?,, que hayamos tenido, una trascendencia, que nunca la buscamos, y al parecer, gracias a nuestro amigo, José María Llopart, nos conocimos, en Europa, y concretamente, en el País Vasco, para que veáis, que no estáis solos, bueno, pues un fuerte abrazo Mario, igualmente Jorge, muchas gracias, estoy a tu disposición, chao chao, adiós.